Gracias al convenio entre la gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Lirio Barrera, y la alcaldía del municipio de Tauramena, entrará en funcionamiento la planta de beneficio animal con el fin de erradicar los sitios improvisados para el sacrificio de animales y a su vez mejorar la salubridad de la población. Con esta iniciativa, empresarios y ganaderos tendrán mejores condiciones, así como la comunidad que se verá beneficiada al adquirir las carnes de la mejor calidad para sus familias. Esta obra me dio la oportunidad, gracias a Dios, ya llevo un mes trabajando. Es ahora cuando las palabras pasan a los hechos en Tauramena. La gobernación de Casanare le aporta a mejorar la economía, la calidad y la competitividad. El beneficio de esta obra para Tauramena es como la capacidad que adquiere la planta, hacer la ampliación, más capacidad para matar más restos a la vez, y no tanto para Tauramena, sino también como para el departamento de Casanare. Con la certificación de la planta de beneficio animal, que comprende la adecuación de cuartos fríos con capacidad de 200 canales, muro de contención en concreto reforzado, muro principal de 2 metros de altura, fundido de vigas, zapatas y pisos con un moderno sistema de enfriamiento. Lo que está buscando es que esta planta también pueda competir a nivel nacional e internacional. Más de 50 personas se benefician con la generación de ingresos de las obras y más de 2.000 empresarios gozarán de una economía estable y de gran competitividad para la región.